Ya chavales Vamos a ver otra izquierda Tiene 30 segundos chavales Buenas, muy bien Buenas saludo a la señora izquierda ¡Ya! ¡A la siguiente la pasión de tuja de la cabalera! ¡Bien! 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 ¡Des! ¡Dies! ¡Un! ¡Bien! 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 ¡A la sala y ya! ¡A la sala y ya! ¡Ese segundo lo que! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tiempo ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! 10 segundos 9 Bueno 5 4 3 ¡Bien! 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 ¡Gracias!